Juan es un joven de 27 años que administra la lechonería El Gordo, una empresa que su abuelo fundó hace más de 60 años. Seguir la tradición era motivo de orgullo para la familia, pero llegó la pandemia y tuvieron que cerrar la fábrica. Durante unos meses intentaron sobrevivir haciendo domicilios, pero rápidamente se dieron cuenta de que les faltaba una herramienta esencial, ¿de qué se trata? Hace más de 60 años, don Fidel Ignos Zupelano fundó la lechonería El Gordo. Juan, su nieto, trabaja en la empresa desde que tiene memoria. Yo con mi papá trabajo desde los 5 años. A mi hijo lo he involucrado desde muy pequeño en diferentes actividades que tiene la compañía. Esta receta que hacemos hoy es la misma receta del abuelo, la misma lechona que me como hace toda la vida. El negocio iba viento en popa, hasta que a comienzos de 2020 llegó la epidemia del COVID-19 y por apetecidas que fueran sus lechonas, durante un tiempo tuvo que cerrar. Los trabajadores me sentaron y ellos dijeron, bueno, estamos preocupados, estamos desesperados, pues don Juan hay que hacer domicilios. Y esta fue la decisión, aunque surgía un inconveniente en el que Juan no había pensado. Pues era mucha la desconfianza de utilizar dinero en efectivo. Los clientes le solicitaban datáfono o un medio de pago diferente y así es como Juan descubrió Davi Plata. Le puedo pagar con Davi Plata, ¿verdad? Súper bien. ¿Y a qué Davi Plata lo paso? Me permitía evitar el costo del datáfono y que la gente consignaba desde su teléfono celular o la cuenta, entonces nos ayudó bastante. Con esos pequeños negocios que necesitan tener instrumentos de pago que se adapten a las necesidades actuales, tienen que ser fáciles, tienen que ser de bajo costo y tienen que efectivamente ayudarles a vender más. Como Juan, más de 11 millones de colombianos han descargado Davi Plata para hacer transacciones sin costo desde su celular. Con el apoyo del sistema financiero y de la tecnología para facilitar las transacciones, las compras de los consumidores, de los compradores, de los clientes. Un pequeño pero significativo cambio le permitió a Juan y a su padre seguir satisfaciendo el paladar de sus clientes. En los más de ocho meses que Juan llevó usando Davi Plata, son cada vez más y más los clientes que le pagan por este medio y ya habilitó el código QR de su negocio a través de la aplicación. Davi Plata, historias del nuevo mundo. Davi Plata, historias del nuevo mundo.